y un abrazo fuerte a mi gente que nos mira en facebook live gracias por todo el cariño oye claro ahí están preguntando que a quien se parece tu bebé ya que no le podemos ver la carita bueno pues ya voy a compartirles una foto una fotito muy pronto para que ellos me den su punto de vista no a ver que a ver que le encuentras de parecido a gerardo y qué piensas tú más a ella o tiene más para tu lado yo creo que se parece mucho a mí la verdad sacó mucho a mí mucho mucho este también mucho su forma de ser la energía todo el tiempo que andar para ir para acá bien inquieto la verdad y así soy yo todo el tiempo ha sido bien morro bien movido y cuando escucha tu música reacciona pues está muy morrillo la verdad todavía está chiquito pero ya va a ir agarrando el pedo ahí le va a sonar la guitarra ay si para que baile desde allá claro que si y como le haces ahora la carrera como padre como organizas tu vida pues la verdad que me gusta estar mucho con él pero pues ahorita estoy fuera de promoción el fin de semana estuvimos visitando el norte de california pero ya que estoy de regreso a mi casa trato de disfrutarlo lo más que puedo estar con él si se hace cambiarlo y bañarlo y siempre disfrutarlo así como padre la verdad lo que ya era ella era lo que ya quería desde hace tiempo la verdad que es algo que cuando se le mete a uno como como hombre lo que lo busca, lo correteas y busca ese sentimiento, que es un sentimiento increíble. La verdad, dentro de todo lo que ha pasado mi carrera, los fans, el público, los viajes, esto es totalmente diferente. La verdad que sí. ¿Y cuándo viene la hermanita, la hermanita? Oh, pues ahí sí. Eso me gusta muy bien. Eso me gusta muy bien. La gente es curiosa. No, fíjate que no me veo teniendo muchos hijos. Yo escucho a veces personas que, ay, yo quiero tener seis. Yo digo yo, qué onda, o sea, ¿cómo le haces? Pero cada quien, ¿no? Se respeta, entonces yo he pensado siempre en tener pues un hijo, ¿no? Yo normalmente a la gente que me dice le recomiendo un buen psiquiatra. ¿Cuántos hijos ustedes dijeron que deben tener un buen día? Yo tengo dos piernas, dos brazos. Venimos, venimos. Venimos. Venimos, venimos. 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 Ya, ya, no lo voy a decir. esta es como... esta es como así. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... ¿Qué pasó? ¿Te sacaron de ahí? Si ya, ni modo ya Me voy, bye